Latin Grammy 2023, organizadores evalúan fuera de EUU Diario Extra. La Academia Latina de la Grabación contempla la posibilidad de llevar a cabo la 24ª edición de los premios Latin Grammy. A realizarse en 2023, en una ciudad fuera de Estados Unidos, señaló este viernes a EFE un portavoz de la organización. Hemos estado en conversaciones con varias ciudades incluyendo ciudades fuera de los Estados Unidos. Para la celebración del próximo año, subrayó un portavoz de la Academia Latina de la Grabación. Estamos muy emocionados con el interés que hemos recibido de grandes ciudades internacionales. Agregó, sin dar más detalles. El portavoz no quiso confirmar versiones aparecidas este viernes en la prensa española. Según las cuales el próximo año estos premios se celebrarían en ese país, como resultado de un acuerdo que última Radio Televisión Española, Radio Televisión Española, con la Academia Latina de la Grabación y que podría quedar cerrado en enero. De ser así, por primera vez en los 24 años de historia de los premios, la gala de los Latin Grammy saldría de Estados Unidos. Radio Televisión Española, siempre de acuerdo a la información aparecida en España, decidiría la ciudad que acogería la gala de noviembre de 2023 y se encargaría de la producción del evento de forma conjunta con la cadena hispana Televisa Univisión.